Huracán de pasión Vuelveme a sonar Vuelveme a llevar Vuelveme a llevar No puedo ya Con esa ingratitud Le tengo que decir Cara a cara Que no la quiero más Huracán de pasión Vuelveme a sonar Anda, vuelve Vuelveme a llevar A donde ya está ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso es que estaño! Le diré, le diré Ya esa mulata Que yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Venga, se acabó Lo que se daba Y yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Porque ahora vengo de frente Yo si que vengo diferente Para ponerte a ponerte Para ponerte a gozar Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Que no la quiero más No, 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 no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Ay, conmigo no se juega Te lo aseguro cariño Hace rato dejé de ser un niño Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más ¡Vamos! ¡Eso es gente a gozar! ¡A mí! ¡Vaya, campobulito! ¡Cantiga! ¡Eso es! ¡Luilla, si no te va a coger! ¡Muy bien, campobulito! ¡Muy bien! Que no la quiero más ¡Vaya, campobulito! Quieroの人... ...quiero no la quiero más Quiero no la quiero más ¡Dale, vale, Dieu! ¡Que no la quiero más! 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 ¡Vaya Cataño, viene!